Bien, hola, ¿qué tal? Madridista Recora, deja like y suscribíos a este canal. Vamos con la noticia de hoy, noticia interesante porque es una forma de cachondeo para reírnos de esta gente que siempre son el pupas. El alértico de Madrid del Cholo Simeone ha vuelto a caer eliminado una eliminatoria 4-0 contra el Athletic Club de Bilbao, lo cual es una paliza. Este equipo que pensaban que iban a ganar la Copa ya que era el único título que podían ganar y se les ha ido. El Inter lo más seguro es que le eche, veremos si no pasa nada extraño. La Liga no la van a ganar tampoco, así que no tienen nada que ganar. Otro nada plete del mejor, bueno mejor, del mayor entrenador pagado del mundo. Y bueno, otro retículo más, este equipo que bueno, solamente juega bien contra el Real Madrid, luego ya baja el ritmo, es algo increíble. No sé, algo increíble. Gisman parece ser que no se ríe, no se ríe. Y como hizo contra el Madrid cuando empató en el Bernabéu, ya no se ríe, está escondidito. El Monoburgos en el sorteo, ¿dónde está el Real Madrid? ¿dónde está el Real Madrid después de su eliminación? Vaya, ¿dónde está el Atlético de Madrid en la final? ¿dónde está? Al final el Madrid sigue en Champions, va a seguir seguramente. No como vosotros que tenéis pocas posibilidades y en la Liga muy posiblemente la vamos a ganar. Así que otro nada plete de este equipo que bueno, una vez más está ahí en el olvido, solamente espabila cuando juega contra el Real Madrid. Así que bueno, me encanta este tipo de cosas que le pasa a este equipo. Porque de verdad, es gente que únicamente va por nosotros y a los demás, bueno, si piensan especiales y luego no ganan nada.